Ungir la casa con aceite Veremos primero el uso del aceite a lo largo de la Biblia El aceite en tiempos bíblicos se utilizó para ungir el cuervo por conmovidad y también por motivos de amistad, medicación, luto y aseo personal El aceite se utilizaba para mostrar duelo, también como señal de cortesía al recibir visitas Se utiliza para ungir a los enfermos y en sus tiempos se utilizó para ungir a los cadáveres Con el aceite se ungían a los reyes y profetas en su nombramiento También un aceite con una preparación especial el cual era utilizado para ungir a los sacerdotes, el tabernáculo y los utensilios La ofrenda de flor de harina se amasaba con aceite En este punto hemos visto el uso del aceite a lo largo de la Biblia y no se menciona su uso para ungir casas o edificios En lo personal esta enseñanza no me parece mala pero la Biblia nos enseña que vamos a ungir las casas con aceite